Cuando Maya Auke se presentó como Robin en la tercera temporada de Stranger Things, inmediatamente se convirtió en uno de los personajes más aclamados de la serie. No era de extrañar, pues actitud distante pero intrigante y sobre todo el disfraz de marinero, requerido por el guión, terminó por completar una imagen adorada por los fanáticos de la serie. El atractivo de la actriz no sería más que resultado de la genética de Ethan Auke y Uma Thurman, la pareja de famosos actores, que además de otorgarle la belleza que posee también la instruyeron al mundo de la actuación, tal es el caso que la joven estrella mantiene varios proyectos en camino, en los que está incluido su regreso a los nostálgicos 80s, en el primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, a estrenarse este 27 de mayo. No pensaba en actuar desde su nacimiento, aunque estaba en el centro de las cámaras. Y es que la pequeña era la primera hija de las estrellas de Hollywood Uma Thurman y Ethan Auke. Pero tras su nacimiento en 1998, sus padres decidieron alejarla de los medios para proteger su seguridad, por lo que vivió tranquilamente su infancia, apartada de los medios. Realmente protegieron la santidad de mi infancia, realmente me permitieron ser vulnerable e invisible, y estoy muy agradecida por eso, comentó Auke. Cinco años después vendría el divorcio de sus progenitores, aunque la relación con ellos no se rompería nunca. Los problemas vendrían recién en su vida académica, cuando fue expulsada de diversos colegios por no ser lo suficientemente inteligente. Más tarde se enteró que padecía de dislexia, una discapacidad en el aprendizaje en lectura que le hizo perder autoestima pero que a la vez considera que fue una fortuna, pues la llevó por el camino de las artes. Ella dijo a Atuor, cuando creces con una discapacidad de aprendizaje, tu confianza y tu creencia en lo que puedes lograr académicamente se disparan, realmente las daña. Sin embargo, descubrí que, al acompañar la melodía a las palabras, podía memorizarlas mejor, comprenderlas mejor y apropiarme más de ellas. Esto me dio mi primera oportunidad de tener propiedad sobre el lenguaje. Y es que, en sus años previos a la adolescencia, su sueño era poder componer y cantar. Había declarado incluso que no pensaba seguir el rumbo de sus padres porque se sentía cohibida frente a cámaras. Ella siempre fue una artista, escribiendo poemas, cantando canciones. Ella no descubrió la actuación hasta el tercer año de secundaria, explicó su papá, Ethan Aukia People. Su camino inició en una pasarela con el pasar del tiempo, una adolescente au que empezó a dejarse ver por los eventos de la élite oriorense, se presentaba en festivales, estrenos, fiestas benéficas y demás aunque siempre acompañada de sus padres. Los medios y revistas la apodaron en aquel entonces como la siguiente ídolo o la sucesora de Uma Thurman, por el increíble parecido que tiene con su madre, además de poseer una belleza que cautivó al mundo del espectáculo sin que ella hiciera casi ningún esfuerzo. El primer trabajo en el medio vino a sus 18 años, cuando hace su debut como modelo, siendo el rostro de la marca británica All Signs en el que también protagoniza un cortometraje titulado Far From Mere. Hizo ese trabajo de modelo para no tener que pedirme dinero para gastar, dijo su Ethan Aukiae. Noticias en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Está estudiando para ser actriz y creo que se ve hermosa en el vídeo de All Signs, pero de lo que estoy más orgulloso es de lo hermosa que es por dentro, porque realmente lo es. Abandonó sus estudios en Juilliard en 2017, cuando la actriz cumplía 19 años, fue admitida a la prestigiosa Academia de Artes Juilliard School, especializándose en actuación. Pero antes siquiera que acabe su primer año, llegó a sus manos el libreto de Mujercitas, la miniserie de la BBC. Ella luchó hasta hacerse con el personaje de Jo March, un rol secundario de una mujer adelantada a su época. Ella contó a Interview. Les estaba rogando que me dejaran leer para Jo, no es que quisiera ser la estrella. Era solo que me identificaba mucho con la energía de Jo, su curiosidad, su inadaptación. Finalmente, en la misma entrevista dijo que tras ser aceptada se dio cuenta que debía abandonar sus estudios si quería seguir adelante con el proyecto y así fue. Es muy fácil, como actor que recién comienza, pensar que tendrás descansos, pero mis padres me han demostrado que eso no es cierto. Finalmente, me di cuenta. El mundo entero puede ser mi escuela. Y si ese es el caso, ¿por qué no empezar ahora mismo? El salto a la fama no sería sino hasta su ingreso a la tercera temporada de Stranger Things que su carrera explotaría en fama. Su personaje, Robin, es una adolescente tan sarcástica como atractiva y, por ello, termina siendo el interés amoroso de Steve, Jo Keery. Sin embargo, en un giro de trama, ella representó el primer personaje que era de la serie, cuando le confiesa a su amigo que en realidad es lesbiana. Cabe recordar que, en aquel momento, la serie era la más vista de toda la plataforma de Netflix, y el éxito que tuvo la actriz al interpretar este rol fue increíble. La aceptación del personaje tanto como la crítica fueron positivos, y aunque no podía creer lo bien que fue recibida. Amaba a Robin y le di todo lo que tenía, y traté de hacerla tan humana y multidimensional como pude, y quería que la gente la amara, comentó a Variety. Pero, sinceramente, cuando traes un nuevo personaje a un programa de televisión que ya es tan querido, es muy raro que se reciba tan bien y estoy muy agradecido de que la gente se enamore de Robin de la forma en que lo hice. Si te gustó el vídeo suscríbete, dale like y deja un comentario.